Música Bueno, bueno gente como están El día de hoy les traigo un video un poco distinto Si esta es mi habitación Y pues básicamente La gente de Samurai Booger A ver Si, la gente de Samurai Booger Me contacto para que hiciera una especie De unboxing, me mandaron Esta caja Pues la verdad no se que tiene la caja Es una caja misteriosa It's Anime Real Y del otro lado a ver Del otro lado también trae un mensaje Dice It's Anime Real by Misaki Misaki, créeme te amo Ahora que me has regalado esto Te amo, siempre tienes que tener Un Peppermade en tu habitación No importa que, siempre Pues ya jugué un poco Con la caja y dice It's Anime Real No, no lo es No es real It's Anime Real by Misaki I love you Misaki Te amo, gracias por regalarme esto Besos Bueno, ahora si vamos a abrir la jodida caja Yo opino que esto no es importante Así que lo voy a romper No, no lo voy a romper Esta cinta Cinta De mierda ¿Dónde compran Esta cinta? Joder, de nuevo de este lado Me voy a romper un poco De lo que esta en el interior A ver Dejamos un poco esto Bueno, ahi ya se ve un poco De lo que me enviaron Ah, muévete estúpido Ahi, ahi se ve el Chitouge Es Chitouge, joder Es que se la ven liado Gente de Samurai Voyage Pues la primera es una Una Chitouge Ahi de lado Porque es un gilipollas Joder, es que Puto abrido de mierda Oh, Dios Ay, no le doy un tráfico Oh Putos amos, eh No me quise Kirisu A mi chibi Dios Joder, gracias Oh, oh 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 El tomo uno de Horomozuku Oh, Dios El japonés Se la ven liado, eh Se la ven liado Dios Encantado Es la primera vez que toco una versión japonesa Es que soy muy imbécil Vale, ahí está Fuera No, no, no Ahí Ahí Vale Oh, joder Es que Estoy flipando Estoy que está asustinando No, no, es que Joder En serio Oh, Dios Se han pasado Se han pasado Gente de Samurai Buyer Sabían Sabían lo que querían Me le dieron la mente Ahora solo me faltan 6 tomos Gracias gente de Samurai Buyer Lo dejaría de este lado Y me mandaron Me mandaron esta última cosa Que es Tachibana Porque Obviamente Tachibana Es mi personaje favorito De Nisekoi No es cierto Vale, ahí están todas las cosas que me mandaron Entonces esto va para mis seguidores de Instagram Si no me sigue Sígueme Ahora sí que ya le saqué una foto para el Instagram Ya tengo permiso de Dios de abrir estos dos La nodera la voy a dejar tal y como está Porque tiene muchas piezas chiquitas Que no quiero No quiero que esas piezas chiquitas se pierdan Entonces Es que yo soy muy Muy poco cuidadoso Entonces no quiero que se pierdan Entonces así se va a quedar La voy a poner por ahí En algún lugar de mi vitrina Y a que guarde polvo A que suba de precio Entonces estos dos Sí, sí los voy a abrir Con No, sin cuidado Los voy a abrir así Entonces Tiene cinta Sí Esa manía de los fabricantes Por ponerle cinta Me molesta un poco A ver Puta Tan tinta De los lados A ver que se ha atorado algo A ver Vamos a Ah Está al revés Ok Vamos Vamos Ah Epic No tiene adentro otra carga Aquí está mi papel de burbujas Aquí está Genial Igual La pongo en la mesa No es que Siento que Que lo voy a romper Varia cinta Y dentro de la bolsa Otra bolsa Obviamente Uff Está pesadita Uff Uff ¿Ves la gilipollada que hacen? A ver por acá arriba ¿Ves la gilipollada que hacen? Viene una bolsa Y dentro viene otra bolsa Estamos protegidos que tú De las enfermedades de Nelly Entonces ¿Ves lo que les digo? Viene dentro de otra puta bolsa Oh Oh Yeah Oh Look at that Yeah It's 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 pretty awesome It's really awesome Joder A ver por allá arriba Oh Que queda muy cerca Miradla Miradla Todos los detalles Que queréis verle chocho Pero No Vale Entonces Todo va por acá Viene la La puta va a ser mierda Cuidado de perderse ahora Vale Vale Entonces Ahí está Oh Genial Genial Esto O sea Para mi lugar Donde tengo la figura Pues 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 Sí De nuevo Y luego En partes ¿Eh? Y luego En partes ¿Qué dice? Así Adiós 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 Es que esto no se abre Se abre con el mismo Se ve ¿Qué es? Se ve Y después Primero Se pone Esta Cosa Eh Eh Que no me queda Ah Sí Ya Vale Primero Se pone Esta cosa Luego se pone Aquí Y esto Ahí Vale Pues Según yo Ahí está Vale Quito la mierda Porque no se ve bien La veis La veis Genial Genial ¿No? Genial Pero es igual Para 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 Técnicamente Samurai Buyer Es una Empresa Que se encarga De la Trata De Personas En Japón Toman Un par De Japoneses Les dan Tus pedidos Ellos Salen A Las Tiendas Los Compran Y Luego Te Bueno Bueno Esto Fue Básicamente Todo El Vídeo Un Pequeño Inbox Que Trate De Meterle Comedia Todo Yo soy Un Chiste Ok Todo Yo soy Un Chiste Y La Mayoría De Los Links Si no Es que Todos De Estas Cosas De Las Figuras De 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 Marika Tachibana Pues Están Abajo En Descripción Pues Si Samurai Guyer Gracias Recuerda Seguirme En Facebook Twitter E Instagram Doy Palizas A Los Villanos En Todas Y Cada Una De Ellas Así Que Nada Ya Sabes Que Yo Soy Batman Y Ha sido Un Gustazo Estar Con Ustedes Chao Kanata No Friendship Sigue la Historia Por Let's Take Punto Com Y Ahora Es Tiempo De Sus Comentarios Mis Fanaticos De Onichichi Toma Tu Nike Buen Hombre Me Compré Una Salchipapa Es ¿Es ¿Es un Avión? No Es Un Pájaro No Es Seik Spoiler Locos No No Se Meta Got Makoto Sama Adivinaré Escuela Pública Denle Una Sopa De Pollo A Este Buen Hombre Ja Tío Seik ¿Qué Se Siente Desperdiciar Cinco Años De Tu Vida Lo Mismo Que Nunca Hacer El Primer Comentario No Te Creas Se Siente Horrible Seik Oye ¿Me Puedes Mandar Saludos? Saludos Daniela Beltrán Solano Lo Lo Valió Todo Lo Valió Todo Lo Dauert An Tempo Fe Valió 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 Valió